La entrevista es la campaña que sacó a miles de profesionales de su zona de confort. La Universidad Latina, la universidad privada más grande de Costa Rica, detectó que en las diferentes empresas la inmensa mayoría de los profesionales con mucha experiencia ocupaban los mandos medios, mientras que los más jóvenes ocupaban los puestos más altos. Por eso decidió hacer una campaña para su centro de posgrados en la que invitaba al segmento de profesionales maduros a completar su preparación académica. Para lograrlo creamos la entrevista. Televisión Veo que usted solo tiene el bachillerato universitario. Muy bien. Muchas gracias por haber venido. Espere. Ayudalo en laentrevista.net Web Desde la silla del entrevistado, el reto para la gente era hallar la palabra exacta que ayudara a nuestro personaje a continuar la entrevista. Sabíamos que intentarían cualquier cosa. No, no fue buena idea. Venga, venga, no lo veo, venga, échale alante, venga, venga, venga. Por supuesto, había una respuesta correcta. Espere, yo voy a seguir estudiando. Hubiese comenzado por ahí. Hicimos más de 100 videos en los que el joven entrevistador reaccionaba según las respuestas de nuestro target. Prensa En general, la entrevista es una campaña integrada en la que la gran cantidad de profesionales maduros con experiencia ubicados en los mandos medios de las empresas se verían reflejados. Entre toda la vastedad de entretenimiento contenido en Internet, la gente decidió pasar una parte de su tiempo con nuestra marca. Además, la campaña generó un aumento sustancial en la matrícula. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!